Nos vamos a Cusco, ocho miembros de una familia lamentablemente murieron luego de que el auto en el que viajaban chocaba paratosamente contra un trailer. Ellos retornaban de un paseo familiar en Aguas Calientes y es en Siguani donde lamentablemente chocan contra este pesado vehículo. Estas son imágenes del momento en que llegó la policía al lugar, la policía de tránsito para iniciar las investigaciones correspondientes.